¿Qué tal amigos y amigas? Ya nos encontramos ahora aquí en lo que es la Plaza González Arratia y pues bueno, pueden venir aquí a disfrutar de un gran ambiente. Recuerden que soy su amigo El Gabo Ando, no se olviden de suscribirse, dejar su comentario, darle like y pues bueno, amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas, buenos y buenas, sean ustedes bienvenidos. Así que vamos a darle un recorrido aquí a lo que es la Plaza González Arratia para que se lancen y disfruten de lo que es el buen ambiente. Ahorita por temporada, lo que es fecha de noviembre, pues bueno, van a encontrar una gran variedad para tomarse fotos, todo lo que ustedes quieran. Recuerden que también por ahí próximamente tendremos la entrevista a Grupo Sirichu o Sirichu, no sé si lo pronuncie bien, pero bueno, próximamente estaremos ahí en entrevista con este grupo de Catrinas o de Catrines que realmente estarán aquí próximamente en la Plaza González Arratia, ahí en el recorrido del Panteón Nocturno. Y pues, amigos y amigas, láncense, güeros y güeras, aquí a la Plaza González Arratia a conocer lo que es esta. Les voy a hacer una toma panoránica para que ustedes vean realmente, vean, vean. Ahorita todavía es tempranito, láncense, cuando ustedes pueden, entre semana, cuando ustedes gusten y pues nos encontramos aquí nada más y nada menos que en la Plaza González Arratia. Sale amigos, pues láncense, descuérguense, vénganse, soy su amigo El Gabo Ando. Pues, amigos y amigas, vamos a visitar el recorrido, aquí ya andamos, para que vengan y se tomen lo que sea sus fotos, aquí pueden venir a recorrer lo que es. Ahí vemos los Catrinas, aquí tomen la foto, ahí ustedes pueden checarlo. Pues, bueno, ahí veanlo. Mira, 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 mira la foto. Pues, bueno, amigos y amigas, acá traemos a Maléfica, creo que aquí la traemos a nuestras espaldas. Sí, y ahí es una madre de Sevilla. Nuestra amiga Maléfica, ¿verdad? Cuéntanos, Sería, ¿cuánto te encuentran aquí? ¿Cómo están los horarios? Estamos de 10 de la mañana a 10 de la mañana. Estamos de este lado de la plática. Y para que se vengan preparados, ¿qué costo tiene la foto? 20 pesos, amigos, ya vale, vengas en cambio. ¿O voluntario? Ya escucharon allá Maléfica. Es importante sacarse la foto. Exactamente, venía a disfrutar en mi familia, ¿verdad? Cuéntanos la casa, hermano. ¿Te encuentran aquí o recorriendo? No, de ese lado estamos. Para la feria, ¿verdad? Esa es la policía. Te agradezco, amiga Maléfica. Hasta luego. Nos vemos. Bye. De verdad, amigos, vamos a seguir recorriendo, vamos a seguir, por aquí les decía, ahí tenemos ahí quienes están sacando la foto. Catrinas, miren, 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 ahí para que vean. ¿Se quema? Y pues, bueno, láncese, descuélguense aquí a lo que es... Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De dónde nos visitas? De Capucitlán. ¿Capucitlán? Pues, Luca, está muy rico, ¿verdad? Hola. ¿Qué andas haciendo por acá? Vine con mi familia. Ah, dale. ¿Con quién te acompaña? Con ellos. Vamos a financiarlos porque no te iban a salir. Porque la gente no hay mucho. Ahí está toda la familia, eh, nada más. ¿Quién es Manuela, un saludito? Sí. ¿Para quién? Este, para... Y todos los que te siguen. Ya estás. Cuídate, amigo. Ahí estamos. Chévere. Vamos a ver. Hasta luego. Gracias. Y vamos por acá a nuestra amiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Isela. Isela. ¿Qué andas haciendo por acá? Me viene con mi familia. Me viene con mi familia. ¿Sí? ¿Quieres mandar algún saludito? Sí. ¿Cuándo me llega a mi casa? ¿Para tus amigos, tus amigas, tu papá, tu mamá? Pero como ya no conocía. ¿Qué problema es mi familia? Gracias. Muchas gracias por aquella persona hoy en viernes. ¿Quieres sacarte la foto con alguien? Yo sé que hay mucha gente que me va a hacer. ¿Con quién no sacarte la foto ya? ¿Estás agrandeciendo de tu casa? ¡Ándale! Bueno, pues láctece. Recuerden aquí. ¿De dónde nos visitan? ¿De dónde nos visitan? ¿De México? ¿De la ciudad de México? ¿De qué parte? Baja. Bien, bien, bien. Mi amiga viene desde San Luis. Pues bueno, me lo viene atravesando. Lo que es la ciudad de México. Y ahorita está aquí en Pobuca. Pues ven amigos. Aquí lo voy a decirles algo más. Aquí lo voy al Marahor. Pues vemos. Gracias. Papá. Estamos aquí. Papá, mi novio. Acá vamos al talladito. Papá, mi novio. 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 Exacto. Para que no te sientas solo. Saludos para mi tierra. Hola, Zocan. ¿Estás en vivo o qué anda? Es correcto. Ok, Maza. Veamos saludos para Perú. Acá estamos para el otro tín. Se acaba de salir de la cárcel. Acá estamos con una Maza. Este video, ¿cuándo te va? ¿Estás en vivo? Para YouTube, amigo. Para YouTube. Hola, carnal. Mi nombre es Sebastián. Yo se te dejo una deuda que tengo para allá. Pero aquí estamos en Toluca. Se nos escapó a la señora. Sí, lamentablemente mi mujer. Pues está con un güerito. Mira, observa a la poca gente que se quedó. Son la gente que no tiene nada que hacer. ¿Cuándo te van a encontrar aquí? Ah, estamos los sábados y los domingos aquí en Toluca. Aquí en el hoyo de González Arratia. No te puedo decir bienvenido a mi hoyo porque no es mío. Pero te puedo decir bienvenido a Toluca González Arratia. Y acá estamos mejor el payaso de Toluca. Yo soy un combi populante. Un saludo para mi Perú. Mi tierra bonita, el chimbote, maja. Un saludo. ¿Cómo te llamas, mi vida? ¿Cómo ando? Te llamas, no, mi vida. Te llamas, Priscila. Ya está, bueno, pues ahí siguen nuestros amigos desde Perú. Ahí, chequenlo. Pues bueno, vamos a seguir dando la vuelta. Por aquí hay nuestros amigos. Ahí tenemos al Batman. Ahí está el Batman, amigos. Saluditas. Vamos a seguir recorriendo. Este video totalmente se va a ir en vivo, directo. Hasta el YouTube. Ahí tenemos a nuestro otro amigo. Láncense a tomarse la foto. Y ya tenemos a cerrar. La verdad es la bandota. Y ya tenemos acá. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Por acá la muñecota era nomás. Vamos, cercanos. Ahora nomás. chulada de muñeca y por acá tenemos un demonio un demoniazo cariñitos ahí estamos cáiganle aquí, recuerden traerse para la foto gracias por acá también adiós amigos aquí andamos que se les puede ganar la raza miren acá nuestra amiga, muy elegante eso es todo ¿cuánto tiene que hacer la foto amiga? lo que guste cooperar si no, la cooperación mínima es de 20 pesos, no sean codos gracias me maté la foto están besando están agarrando cariño acá tenemos un bote gracias brothers vénganse aquí a lo que es Coluquita la Bella miren al sombrero si no me equivoco ya ha transformado vénganse, lástese a tomarse la foto ¿verdad compadre? tomarse la foto tomarse la foto ¿qué estás? ¿ya viste mía? luego recorremos el libro de más de ese con cambio ya saben su cooperación y si no mínimo de 50 pesitos ya no para la foto ahí está ahí estamos por acá tenemos a nuestra amiga ¿qué estás veniendo amiga? chaleco puede venir en familia a convivir de tocho por ocho ahí a la novia además puede invitar el taco el pan paso que ustedes quieran ¿sí o no? ahí estamos ahí estamos vamos a seguir recorriendo amigos aquí andamos ahí con los monstruos mira nomás ahí estamos ¿de cuánto es la cooperación amiga? no puede hablar anda manita de la garganta anoche se fue a echar unas pero pues aquí está toda cruda trabajando dale a dudas cooperación mínima 50 pesitos lástese acá tenemos otro maústico anda por acá mira la racita acá el hijo me voy a comer me voy a devorar más de señal ¿cómo es la foto amigo? de 10 de 10 bueno dice o cooperación mínima de 20 pesitos no sean gachos es más si se pueden traer el tostón mucho mejor esto cuesta ya amigos esto cuesta realmente el tiempo el detalle ahí estamos salió brothers aquí andamos pues láncense vengase aquí a lo que es la Feria de la Finique recuerden que todo esto es por temporada para que ustedes se descuelguen aquí en Toluquita la bella Estado de México fórmate donde tú quieras ¿cómo les escogen? pues bueno ahí tenemos el espectáculo de payasos Miguel o de payasos para que ustedes vengan Ricardo Ángelo haciendo ojitos ¡Oye! ¡Ey! prohibida la entrada con cámaras de video cámaras fotográficas celulares y demás ¡Ja, ja, ja! ¡Ay no! ¿Soltero casado? ¡Soltero! muy bien soltero ¿usted? muy bien ahí tenemos para que se danse ven aquí ¿usted? soltero soltero ¿dónde está la ruca? ¡Ah no! ahí están ¡Hola! vamos a salir ¿se forman bien? ¿se alinean con los caballeros por favor? ¿alíne? ¿se quiere mostrar? eso muy bien te voy a hacer una pregunta ¿qué te parece la muchacha que te tocó? ¿fue a guapa o más o menos? guapa guapa muy bien chernín ¿alguna vez te han dicho que eres guapa? ¿no? cuando te lo diga ni les creas ¿sale? ¿qué te parece mi amiga la chaparrita? guapa muy bien chernín ¿qué te parece? ah no es este Zaira gracias amigos aquí al espectáculo de fallazos recuerden aquí te lo quita la villa ¿qué te parece mi amiga Mariana ¿verdad? Mariana pues bueno lo que vieron ustedes ahí en la plaza González Zarratia y nosotros ahora nos vamos a lo que es la plaza también González Zarratia pero del otro lado de lo que es del lado del Poder Judicial es el Poder Judicial ustedes lo pueden observar es el Poder Judicial y pues bueno ustedes pueden ver aquí que también hay otro espectáculo de payasos para que ustedes vengan y se lancen aquí a disfrutar de este vehículo de los cuatro chicos ¿cuál es el gesto? está más o menos sí para que te cargue también está flacucho pues bueno ahí tenemos el show de nuestro amigo el payaso de la chamarra negra con blanco ay José parece que tiene una vueltecita sexy José pero José a ver espérate sexy sexy sale suéltase la pariente y todos con las palmas venga a ver José te pones loca cuando son a mí no te digo zumba que zumba que zumba la ruta ay José José le digo sexy la de vamos a ver y tú ¿cuál te impactaría de los cuatro? de uno daniel ay daniel daniel del uno al cinco cuantas vueltitas sexy le pedirías cuatro ay daniel vente para acá daniel acá de este lado acá para que te vea mejor porque ya no hay mucha luz daniel sexy hijo sexy sale suéltase la pariente tiende la pariente ah no a a ah ah nada Pues amigos Haces de aquí a la plaza González Tarrapia Aquí pueden observar realmente toda la variedad que pueden encontrar Aquí, pues bueno Les gusta el espectáculo que realmente ustedes pueden Ver Disfrutar con toda la familia Con el novio, con la novia, con el amigo Con quien ustedes quieran pueden venir y disfrutar Aquí de este evento mágico Y maravilloso En la plaza González Tarrapia Pues bueno, ahí vamos a la gente, voy a hacer un paniqueo totalmente Para que ustedes vean, un paniqueo total Ahí está el amiguito Saludando, saluditos Vamos a entrevistarnos, vamos a acercarnos con ellos Cuidado, nos visitan amigos En Sinacatepe En Sinacatepe ¿Qué andan haciendo por acá ahorita? Aquí dando la vuelta Con la familia Si no es que te interrumpa, pero tenía que hacer la toma panoránica Del 1 al 5 ¿Cuántas vueltas 6 le pides? Ahora sí contamos que le gustó ¿Qué no le gustó? ¿Cuántas? La tradición de aquí de Toluca Del centro de Toluca Las áreas de Vespelique Todos los payasos Hoy salen los viernes Un poquito más tranquilos Por Sábado y Domingo Estás asustado ¿Alguna mensaje que pueden mandarle a todos los amigos y amigas Buenos y buenas que nos ven Pues que se den una vuelta por acá Nada señor, ya quiere hablar, díganos Yo nada más Visiten Toluca Que también déjenme les digo Que Sinacatepe Tiene buenos lugares Dejenme les digo Próximamente estaremos por allá Ahí es Sinacatepe Para disfrutar El 8 y 29 de octubre Va a ser un recorrido Va a estar padre Va a ser en la noche Va a ser un recorrido Un recorrido nocturno Un recorrido nocturno Van a Pues láncese ahí Al municipio de Sinacatepe Ellos ahorita están visitando a Toluca, Estado de México Tú eres el elegido Venga, hasta la próxima Pues amigos ya terminamos el recorrido aquí en la Plaza González Arratia Pues nos llevamos buenas satisfacciones Nos tomamos fotos La gente nos reconoció Y pues bueno Láncese, láncese a disfrutar Aquí Este bello recorrido aquí en la Plaza González Arratia Pues amigos y amigas Así es como terminamos este recorrido aquí en la Plaza González Arratia Recuerden venirse a disfrutar desde viernes, sábado, domingo Aquí a tomarse la foto Hay diferentes actividades en este mes de noviembre También tenemos lo que es la Feria del Altinique Como ustedes lo pueden ver Aquí en todos los portales Láncese, descuérguense Pueden venir a pasear hasta con la mascota Ahí pueden checarlo Y pues bueno amigos No les digo adiós Y hasta la próxima Suscríbanse, denle like Dejen su comentario Y pues Hasta la próxima ¡Gracias!